Buenas, bienvenidos a un nuevo video Este video que me lo estaban pidiendo un montón Como un montón que ya están Gracias chicos, de verdad Agradezco un montón que me pidan A eso del canal, a que me pidan, me pidan A veces estoy saturadísimo, pero van a llegar Recuerden que abajo en la descripción tienen lo que es el Instagram del canal Pueden pasar ahí a chequear Las fotos de los artistas que ya estoy por reaccionar Que ya reaccioné, que van a estar acá en el canal, por supuesto Abajo en la descripción también va a estar el link oficial del video Van a estar dos links, uno el oficial de su canal De Britney, por supuesto Y el otro que encontré, que es en HD Porque el oficial Tiene una calidad muy baja Así que preferí buscar una opción Una alternativa para poder disfrutar Yo vi en el visual y me gusta disfrutar eso Un cachito más cuando no conozco los temas Va a estar abajo Los dos links abajo en la descripción Creo que en el video anterior En uno de los videos anteriores En Toxic me parece que fue que alguien me puso Que había encontrado unas fallitas Del vestuario o algo así Por el video que les posteé que estaba en HD Así que es un plus, un extra También si son novitos por el canal Pueden quedarse Y se pueden suscribir por este lado Por aquí Se pueden suscribir Darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones En los siguientes videos, por supuesto Y dejar tu hermoso like Si dejas tu dislike Porque motivo lo estás haciendo A ver si lo puedo ir mejorando Poquito a poquito Lista de reproducción Ya Britney tiene su propia lista de reproducción Pueden pasar a chequear A ver que temas ya tiene reacción Y para ustedes así saber Que temas me pueden pedir Ya Y ahí no se vuelven a repetir Porque hay unos que me están pidiendo Que ya estaban repetidos Pero bueno Vamos a A ver Este Ya se vienen performances En vivo Que me están pidiendo un montón Como la de Cristina Aguilera Más Madonna Más Vienen un montón Ténganme paciencia Que van a llegar Es Britney Spears Madonna Me Against The Music Se llama el tema Espero haberlo pronunciado bien Por favor Vamos con este tema Del disco In the zone Uh Que lindo Que buen look Esto Esto es una propaganda Hay una propaganda de esto En algún canal de música Match Music Antes O MTV Yo miraba esos canales A veces de vez en cuando Y me suena Esta imagen Madonna Bueno Si quieren también Hacerme conocer Madonna Miren Yo escuchaba Escuchaba Hip Hop Pero bueno Al Rey del Pop Tengo Vídeos como Thriller Bad Boys Poco Y nada De verdad Me van a querer matar muchos Madonna lo mismo La Isla Bonita Y algún Vogue Pero no Creo que Vogue Tengo el tema Pero Vogue Ahí lo voy a decir Porque si no me van a decir No se dice así Si quieren recomendarme Algún tema Que sea épico Ustedes digan Este tema es épico De esta artista Descripción chicos Y Y ¡Gracias! Amo los videos cuando tienen coreografías Si ustedes van a mirar un video de hip hop Todos tienen coreografías Todos Ahora lo vuelvo chicos ¿Qué estoy haciendo? Estoy metiendo un palo en el corazón Le quería hacer un corazón y hice Lucho, Lucho Estás cagado de la cabeza Lucho, Lucho Esa partecita de ahí es un trabalengua Lucho, Lucho Lucho, Lucho Lucho, Lucho Lucho, Lucho Lucho, Lucho ¡Gracias! 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 Me gustó el ritmo Me gustó las voces de ellas Sonaban porque en los coritos Estaban las dos voces juntas de ellas ¡Oh! Yo estoy mal Yo las escuchaba las dos juntas cantando El ritmo de la canción muy pegadizo Muy bailable Y me gustó las coreografías que tenía dentro del baile Del video Ya estoy perdido Ya me quedé como quería Tuvo coreografía mucha Bastante, bastante, bastante Tuvo escenas de ellas dos bailando Como en la cama En todas esas partes Que me gustó bastante Mostrando a una Madonna ahí moviéndose Y haciendo unas cosas Así todas dobladas Me gustó mucho La estética del video estaba muy buena Tuvo un montón de escenarios diferentes Un montón de escenarios diferentes Estuvo genial Y los outfits Creo que el que más me llamó la atención Sí era el sombrerito Como que ese era Súper Traje Pero súper sexy En el mismo tiempo Estuvo muy bueno Y Madonna no tuvo muchos outfits diferentes Creo que tuvo el blanco nomás O estoy viendo mal Estaba más atento a otras cosas Capaz que tenía otros outfits Y no me di cuenta Sí porque empezó en el principio Y la iba persiguiendo Britney a ella ¿Qué más? Me gustó En general Me gustó Bueno Me han explicado un montón El tema de Lo que ha pasado Ella Britney Por todo En la parte de su carrera Como en el 2006 7 Y todo en adelante Todo lo que está pasando Y acá se veía Una Una mujer súper diferente Un Te va un montón Y entendí ya ahí Porque en los últimos videos De estos últimos años Que he reaccionado ya Como World World Beach Creo que era Till the world ends Creo No a ver si me lo están pidiendo Todavía no reaccioné Estoy perdido ya Bueno Los últimos videos Que he estado reaccionando Entendí el por qué Y acá se nota Lo que daba a ella Lastimosamente Todavía sigue La sigue luchando Así que No es malo Si bien pasó por un montón de cosas La sigue luchando Y eso Qué fuerza Y así que Va a seguir adelante Por supuesto Gracias por mirar chicos Coméntenme abajo No me pongan Me parece una porquería Si lo pongan Pónganlo Amablemente Por favor Lo acepto Si es amablemente No tengo problema Un abrazo súper grande Y bueno Se vienen más Temitas de ella Que tengo en vivo De ella Como dije Varios en vivo Y Varios videos Por reaccionar Así que un abrazo grande Nos vemos Vamos a ver